Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la hipertensión arterial. O sea, la presión elevada. Sí, pues mucho lo padecemos. Tenemos que atendernos. Es peligroso. Generalmente es una afección que no presenta síntomas. Por eso le llaman el asesino silencioso porque cuando se manifiesta, bueno, la situación es grave, complicada, funesta. Lo mejor es atenderse cuando empieza uno a detectar algunas fallas, factores que hay que atender para que no, pues, padezcamos de esta situación, ¿no? De tener la hipertensión arterial elevada. Hay que tomarse la lectura. La elevación anormal de la presión sucede dentro de las arterias y aumenta el riesgo, entonces, de padecimientos tales como un ictus. Ese ictus, pues, también lo conocemos como embolia, ¿no? Como accidente cerebrovascular. O sea, la ruptura, el taponamiento de una arteria en el cerebro. La ruptura de un aneurisma. Es lo mismo, ¿no? Un derrame. Una insuficiencia cardíaca, que el corazón no esté funcionando bien, que tenga dificultad para realizar su actividad. Un infarto de miocardio o un infarto cardíaco, ¿no? Es funesto para que prevenirlo utilizando nuestras plantas para ya no padecer presión arterial elevada. Puede haber lesiones renales también. Y bueno, la palabra hipertensión sugiere que hay una tensión excesiva. También hay nerviosismo, hay estrés. Hipertensión se refiere a un cuadro de presión arterial elevada. Sí, la presión arterial está elevada. No causa síntomas durante muchos años, es lo malo. Que no nos está avisando, no nos está previniendo. Hasta que viene la lesión de un órgano vital cuando se manifiesta, pues, los síntomas, su presencia. Y afecta a muchísima gente. Bueno, vamos a ver que la presión arterial elevada. O la presión normal. Se registran dos valores, ¿no? El más elevado. Bueno, esos valores que hemos escuchado, ¿no? Que 120 y 80. Cuando vamos y nos tomamos la presión, pues, si estamos en 120 y 80, que es la expresión, estamos bien. Cuando varía es cuando está el problema que hay que resolver. Bueno, estos dos valores, 120 y 80. El más elevado, este de 120, se produce cuando el corazón se contrae para impulsar la sangre. Se encoge. El más bajo, el de 80, en personas normales. Corresponde a la relajación, ¿verdad? Cuando afloja. Entre un latido y otro, pues, se llama diástole. Cuando se contrae, sístole. Así sístole, ya lo conocemos, ¿no? Que es cuando se contrae. Y cuando se relaja, pues, diástole. Este es el 120 y 80. Ahora, ¿se refiere a qué? 120 y 80 milímetros de mercurio. Este es el aparato, ¿no? O sea, mercurio. La gente que toma la presión. Bueno, hoy en día es electrónico, ¿no? Pero los aparatos que se utilizaban, el baumanómetro, la lectura, pues, se veía en la manchita de mercurio que iba dejando el marcaje. Entonces, pues, hay que tener cuidado cuando estos valores no son los que estamos manejando. Y nos dicen que tenemos 140. Pues, se entiende que nuestra presión diastrólica en reposo, bueno, pudiera ser igual, ¿no? De 90. O sea, ya varió. Ya tenemos 140 a 90. Ya quiere decir que, pues, la presión de la T ya está elevada. Bueno, subió parejo, ¿no? Porque subieron los dos valores. El valor que se llama sístole y el diástole. Bueno, pues, entonces, ya tenemos hipertensión. Puede ser aislada, ¿eh? Lo que le llaman hipertensión sistólica aislada. Es cuando la presión, la mayor, ¿no? La sistólica es superior o igual. A 140 milímetros de mercurio. Bueno, pues, entonces, una sola es la que está elevada, ¿no? Se llama aislada. Ahora, siempre es más frecuente en la edad avanzada, ¿eh? Casi todas las personas presentan presión arterial aumentada, pero ya con la edad. Claro, sin tratamiento, que tenemos que tener un tratamiento para fortalecer. Ahora, la presión alta o maligna, que le llaman, ¿no? Mala. Hipertensión maligna. Es una presión arterial muy elevada, que si no la tratamos, pues, puede provocar un fallecimiento en un periodo de 3 a 6 meses. Bastante corto, ¿no? O sea, es bastante rara, ¿no? Pero si se produce en alrededor de una de cada 200 personas con hipertensión arterial. Hay que ver por qué se está subiendo la presión, ¿no? Para entender cómo desactivar ese tipo de mecánica funesta. La elevación de la presión en las arterias puede llevarse a varios mecanismos, ¿no? Por ejemplo, el corazón puede bombear con más fuerza y aumentar el volumen de sangre que expulsa con cada latido. Quizás cuando hacemos algún deporte. Nerviosismo también puede ser, ¿no? Hay razones. Estresado también. Puedo tener un aumento de presión porque, pues, es parte de cómo se debe manifestar en nuestro organismo el estrés. La tensión, ¿no? Bueno, otra posibilidad que es la que más se maneja es la... En la cual las grandes arterias pierden su flexibilidad. Sí, la flexibilidad normal. Se vuelven rígidas, duras. Decimos quebradizas, ¿no? Porque son estas situaciones en las que hay que entender bien, ¿no? Las grandes arterias deben tener elasticidad para amortiguar, pues, ese tipo de latido fuerte, ¿no? O sea, que resortee. Pero ya cuando no tiene esta facilidad porque ya endureció, pues, cede o truena. Y ahí tenemos el accidente. Entonces, pues, esa es una razón que hay que atender de que la calidad de las venas no esté siendo la adecuada, la correcta. Y es lo que hay que atender. Tenemos que tonificar las venas. Ese es un tratamiento, ¿no? Aquí hay que analizar qué tipo de tratamiento tenemos que elaborar. Eso tiene que ver con la estrategia. Sí, tenemos que tener plantas hipertensivas. O sea, que bajen la presión, si las hay, claro. Pero no nos tenemos que centrar únicamente a eso porque vemos que hay que atender también las causas. Hay esclerosis cuando las venas están rígidas, ¿no? Tienen encogimiento y, por lo tanto, el diámetro se reduce. Necesitamos utilizar plantas antiescleróticas. Claro, tenemos que tonificar las venas. Esto no debe de olvidarse y repararlas. Esa acción que se requiere para reparar las venas se llama capilotropa o capilotropo, como quieran. Pero es la conjugación, lo de menos. Lo importante es que esta acción va a permitir la regeneración de las venas. Entonces, también hay que tonificar el corazón para que tenga, claro, fuerza. Porque, pues, está agobiado, ¿no? De que la presión lo cansa. La persona puede mostrar insuficiencia cardíaca por esta circunstancia. Vamos a ver algunos síntomas, aunque ya vimos que, pues, síntomas realmente se presentan, pues, ya cuando va a haber una consecuencia, ¿no? Como cuando ya la hay. O sea, la mayoría de las personas con presión arterial alta no tienen signos ni síntomas. Incluso si las lecturas de presión arterial alcanzan niveles peligrosamente elevados. Sin embargo, algunas personas con presión arterial alta sí pueden tener, digamos, dolor de cabeza, dificultad para respirar. También sangrado nasal. Claro, estos síntomas y signos no son específicos, por lo general. No se presentan hasta que dicho trastorno alcanza una etapa grave o potencialmente fatal. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Con algunas personas, ¿no? Que no se dan cuenta. No, entonces se atienden. Y ahí está el descuido, ¿no? Que en este caso es involuntario. Bueno, habrá que estarse... Pues tomando la lectura para resolver, ¿no? Con anticipación. Cuando uno ya se da cuenta, pues es más sencillo. Bueno, también hay que ver los factores de riesgo. Ya vimos que uno a la edad, ¿no? Sin tratamiento. La presión arterial aumenta. Conforme uno va avanzando en años. Inicia el mayor riesgo, principalmente a los 64 años. Y la presión arterial alta es más común en los hombres. En ese inicio, ¿no? Ahora hay que ver también los antecedentes familiares, que aunque no son una sentencia, si son una carga genética, tiende a ser hereditaria. Ahora, la persona puede tener sobrepeso, puede tener obesidad. O sea que cuanto más pesa uno, más sangre se necesita para suministrar oxígeno y nutrientes a los tejidos. A medida que aumenta el volumen de sangre que circula, también lo hace la presión sobre las paredes arteriales. Gente que consume tabaco también está en riesgo. Que consume alcohol. Son adicciones, ¿no? Que afectan. La gente que fuma, no solo eleva la presión arterial temporalmente, sino que los químicos del tabaco van dañando el revestimiento de las paredes arteriales. O sea, la van destruyendo. Esto hace que las estrechas, no, que se estrechen pues las arterias. Claro, aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca. También el tabaquismo pasivo, ¿no? Cuando uno nada más está oliendo. Pero aún así se aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca. Gente que consume alcohol pues daña su corazón. Por ejemplo, tomar más de un trago al día para las mujeres y más de dos tragos al día para los hombres puede afectar la presión arterial. Se daña, ¿no? Ahora, el estrés también hay que analizarlo como factor de riesgo. Ciertos niveles de estrés elevados pueden provocar un aumento temporal de la presión arterial. Habrá que relajarlos, ¿no? Porque teniendo estrés, comiendo de más, consumir tabaco, tomar alcohol, pues aumentan nuestros problemas con la presión arterial elevada. Ahora, a veces tenemos otros padecimientos. Eso afecta también la presión arterial elevada. Por ejemplo, una enfermedad renal. No estamos eliminando líquidos en toda la sangre, pues retiene esa sangre, retiene ese líquido, esa agua, ¿no? O sea, aumenta su volumen. Al aumentar su volumen, aumenta la presión. Porque nuestros riñones no están trabajando y por lo tanto no están eliminando el líquido. Estamos reteniendo. Se nota, ¿no? Porque tenemos abultamientos, hinchazones. No, se nos llega a notar claramente que nuestros pies están hinchados, nuestras manos. Se nos hacen bolsas en la parte baja de los ojos. O sea, los riñones no están eliminando el exceso de líquido y por lo tanto ese exceso de líquido también está en sangre. Aumenta la presión. La diabetes también aumenta el riesgo. Bueno, pues vamos a resolverlo, ¿no? Ya vimos que es lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son los factores? ¿Qué es lo que está incidiendo para que se esté padeciendo? ¿Y cómo podemos resolver? Pues ya vimos el tratamiento que hay que seguir. ¿Cuál es la estrategia para elegir las plantas adecuadas? Pero a ver si hay plantas que se conocen, ¿no? Desde antaño. Por ejemplo, la hoja de mango. Buenísima, la hoja de mango para la presión astea elevada y pues atender varias situaciones en las cuales, pues, estamos en en este calificativo de presión aterial elevada. Atiende bien los factores. Vamos a trabajar en eso. Vamos al corte. Regresamos. Bien, vamos a platicar entonces de cómo resolver utilizando algunas plantas, ¿no? Vamos a destacar el día de hoy esta planta, ¿no? el mango. Pero es el mango jaden. Es una especie en una variedad creada, pero tiene propiedades muy especiales. Tenemos que utilizarla en algunas situaciones en donde pues tiene poder esta planta. Por ejemplo, la gente la utiliza para la diabetes. estamos analizando ahorita el caso de la hipertensión y pues generalmente las personas cuando hacen pues referencia a su padecimiento pues también añaden tengo diabetes y presión aterial elevada o hipertensión. Bueno, pues vamos a atenderla. Vamos a atender también la diabetes, ¿no? Entonces utilizamos las hojas de este árbol. También pues hay muchas infecciones que padece la persona diabética entonces qué mejor que utilizar esta planta. Sufre espasmos, ¿no? Creo que le sucede a las personas que pues de pronto tienen un dolor en la espalda en el cuello. En alguna parte del cuerpo hay un espasmo, ¿no? La persona no está muy tensada. Entonces hay que utilizar estos recursos para buscar relajarse. Relajarse también del estrés. También tenemos que buscar que nuestros riñones trabajen adecuadamente para que no haya acumulación del líquido, para que no ese líquido esté en sangre y entonces aumenta su volumen y por lo tanto la presión sobre las paredes de las arterias está aumentando también. también tenemos que ver que es una planta que atiende muy bien el resfriado con un siente muy nervioso que decimos tengo nervios en el estómago, ¿no? Es una expresión que refieren las personas cuando tienen cierto miedo, ¿no? cierta tensión cierta agitación cierta preocupación se les refleja una molestia en el estómago si sienten que algo malo va a suceder bueno, aquí utilizar esta planta también se utiliza para el asma para los problemas respiratorios claro para los problemas cardíacos incluso se utiliza para la obesidad hay personas que tienen cólicos distintos, ¿no? por ejemplo hay un cólico que la gente refiere que le da que no padece arriba del lombrijo luego se pone la persona amarilla la parte blanca de los ojos también debido a la milirrubina de la sangre bueno pues entonces hay que utilizar esta planta también descongestiona los pulmones incluso se puede utilizar para acelerados vaginales para combatir el flujo vaginal ahora pues es importante esta planta para varios padecimientos porque pues sus acciones son varias y esto es importante recordarlo ¿no? tenemos una planta que sus acciones son múltiples por lo tanto sus usos también pueden pues ser varios desde luego en este caso de la hipertensión arterial pues podemos hacer una combinación porque si tenemos el efecto hipertensivo entonces ahora hay que combatir con el efecto contrario hipotensivo la planta pues entonces que vamos a utilizar es con esta acción última y así es como vamos a lograr recuperar nuestra estabilidad nuestra tensión arterial ya regulada pero sin desatender también los factores ¿no? quisiéramos que únicamente pues atendiéramos una cosa pero tenemos que atender varias y ya lo estamos mencionando ¿no? puede haber problemas porque tenemos sobrepeso porque no tenemos actividad física bueno eso no lo hace la planta ¿no? tenemos que participar también activamente en nuestra salud las personas inactivas tienden a tener una mayor frecuencia cardíaca cuanto más alto sea tu ritmo cardíaco más esfuerzo tiene que hacer el corazón en cada contracción entonces es más fuerte la fuerza que se ejerce sobre las arterias y bueno si no hay actividad física también puede haber sobrepeso entonces la planta pues sí tiene actuaciones excelentes ¿no? pero pues hay que apoyar ¿no? hay que ayudarla bueno varias personas tienen que atender también el colesterol porque pues ya vimos que obstruye disminuye el diámetro interior de las arterias y por lo tanto también la presión arterial pues se eleva muy riesgoso ¿no? y esta planta las hojas de mango jaden en especial pues esta parte de la planta las hojas pues son estupendas entonces hay que utilizarlas claro yo de preferencia siempre necesito un tratamiento para atender todo de una vez para que de un solo tratamiento pues estemos atendiendo todo lo que está afectándole a la persona por eso le pregunta todo ¿qué le duele? ¿qué más? para hacer la fórmula pues se requiere pues que nos esté manifestando que nos está refiriendo que es lo que le está mostrando su cuerpo en cuanto a signos y síntomas para atenderla como un todo ¿sí? porque cada persona aunque es diferente bueno de pronto hay coincidencias y las plantas pues que hay que ir eligiendo es en base a síntomas en base a signos porque hacemos fórmulas magistrales lo que utilizamos pues son plantas que se van añadiendo digamos agregando a una fórmula magistral que no es la misma para cada persona va variando aunque tengan lo mismo tienen diferente edad tienen diferente peso la fórmula cambia es más de hoy para una semana ya la persona ya mejoró ya empeoró entonces si me pide una fórmula en esa semana y luego me la pide la otra no va a coincidir porque su estado de salud ya tuvo un cambio entonces la fórmula también cambia ya sea el momento si no la compra o no la adquiere bueno digamos que para la siguiente que se espere y la quiera reutilizar no se puede pero tiene que consumirla toda ya se acaba entonces pues lo que utilizamos mucho en el volar es que después de los ocho días que yo ya me siento bien ya no la utilizo pero muchas personas piensan que si hoy me siento bien hoy la suspendo ¿no? ocho días más porque si me siento bien pero aún mi cuerpo está batallando un poco con con lo último que puede quedar el sobrante de la enfermedad o para fortalecerme o para tonificarme necesito ocho días más bueno vamos a escuchar ¿verdad? otros comentarios esto es muy importante ¿no? que escuchemos siempre más comentarios vamos a escuchar a Jazmín adelante bienvenida te escuchamos muchas gracias Rodrigo bueno como bien lo comentabas el mango jaden es una variedad de mango muy especial ya hoy en día conocida en todo el mundo y realmente es diferente a los mangos que podemos conocer por el tipo de cultivo que lleva el mango mango jaden de hecho es una planta que tiene historia en 1902 es cuando el capitán John J. Hadden que era un oficial del ejército estadounidense ya retirado pues comienza a realizar injertos si usted no está familiarizado con este término pues es un método de propagación en el que se toma un tejido y se pone sobre otra planta que ya está sentada entonces de esta manera de este injerto pues crece un solo organismo y es así como crece el mango jaden bueno este capitán fallece pero su esposa se queda al cuidado de sus plantas y cuando creces cuando fructifica se da cuenta de que da un fruto de color muy atractivo muy bello sobre todo de buen sabor pero se da cuenta de que las hojas del mango jaden eran extraordinarias para el uso medicinal ya que pues es un mango como le comentaba que sigue sus reglas propias de cultivo es un cultivo completamente orgánico no lleva pesticidas no lleva químicos bueno es completamente natural entonces estas hojas son estupendas sobre todo para tratar la diabetes ya que tiene propiedades que son hipoglucemiantes esto quiere decir que mejora de manera natural la producción de insulina para que tengamos unos niveles bajos de azúcar en la sangre las personas que tienen niveles muy altos que no logran bajar la glucosa que durante el día pues sienten estos síntomas de boca seca la visión borrosa a la mitad del día algunas veces piel seca bueno se sienten débiles se sienten cansados pues pueden tomar una infusión de mango jaden durante el día y van a notar como estos síntomas poco a poco van desapareciendo bueno también tomen en cuenta que es muy importante su alimentación trate de no incluir azúcar durante todo el día y si es mucha su ansiedad por lo dulce pues también puede ocupar sustitutos por ejemplo como la stevia que es una hoja que es muy dulce y que no afecta para nada la salud porque es completamente natural y bueno entonces si usted tiene estos síntomas además puede tomar la hoja de jaden que es excelente también para prevenir y tratar cuando ya hay una rinopatía diabética o una angiopatía la angiopatía pues es cuando ya la diabetes que no ha sido controlada ya llega a dañar nuestros vasos sanguíneos nuestras arterias los capilares pues bueno la hoja de jaden es excelente porque tiene propiedades hipotensoras que van a ayudar a disminuir esta presión arterial además de que va a fortalecer los vasos sanguíneos y a tratar problemas ya más intensos de circulación como pueden ser las varices recuerde que si usted está sintiendo ya hormigueos calambres principalmente los sentimos en las piernas cuando ya hay un problema de circulación nota también el engrosamiento o un cambio de color en las uñas de los pies o ya se empiezan a notar esas arañitas pues bueno es necesario que ya se atienda y la hoja de mango jaden es una excelente opción en este caso cuando hay problemas circulatorios también puede ser debido a lo sobrepeso o al colesterol alto pues bueno la hoja de mango jaden tiene la acción de ser hipolipemiante esto quiere decir que va a bajar los niveles de lípidos en la sangre de esta manera si nosotros reducimos los lípidos que son las grasas que impiden la buena circulación de la sangre pues vamos a mejorar la circulación de nuestro cuerpo en un muy corto tiempo realmente y además pues también es excelente para todo el sistema respiratorio para casos de asma para la función pulmonar para tener pulmones fuertes resistentes más poderosos que trabajen con plenitud ya que actúa como un expectorante esto quiere decir que va a ayudar a eliminar la mucosa eliminar las flemas la tos y sobre todo el dolor de garganta entonces Rodrigo este el mango jaden es una planta que es muy especial debido a la forma que se cultiva y podemos entender muy rápido sus propiedades debido a que en la mayoría son hipo es decir hipolipemeante va a ayudar al sobrepeso al colesterol alto hipotensora va a disminuir la presión arterial y sobre todo es hipolipemeante perdón y sobre todo va a disminuir los niveles de azúcar en nuestra sangre Rodrigo bien vamos a corte regresamos bien vamos a dar ya los números telefónicos para que nos comiencen a llamar ya estamos listos para darles fórmulas para que se atiendan de manera bondadosa con plantas con suplementos ya estamos aquí atentos para recibir sus llamadas márquenos en este momento para que podamos darles sus fórmulas claro también vamos a elaborar la fórmula del día para la gente que tiene presión arterial elevada que tiene otros padecimientos llámenos también no importa le damos su fórmula la fórmula que elaboramos durante el transcurso del programa bueno pues necesitamos que nos hagan favor de proporcionarnos un correo para que se los enviamos pronto para que les llegue bien claro nosotros la colocamos esa fórmula la del día en nuestra página para que usted ahí pueda disponer de ello pueda enviársela a un amigo pueda adquirirla igual puede usted adquirirla en la tienda móvil en la tienda en línea para que se lo lleguen directamente hasta su casa para que no salga e inicie su tratamiento de forma pronta le llega rápido entonces la página www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud México bien vamos a mencionar a nuestros patrocinadores tienda autorizada en Charco Estado de México avenida Coctemo 36 poniente zona centro entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HCBC en Charco de Díaz Covarrubias Estado de México al teléfono 59 59 82 73 72 a ver 55 59 82 73 72 en Texcoco Estado de México tienda autorizada de Nicolás Bravo 214 primer piso centro entre Farré Pedro de Gante y Leandro Bache a una cuadra de la catedral ahí frente a Coppel ahí está el establecimiento primer piso teléfono 59 56 88 68 67 76 59 56 88 67 76 en Etzahualcóyotl Estado de México tienda autorizada en avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 colon evolución a cuadra y media de la glorieta del coyote con dirección al Mexibus junto a la lavandería Acuamatic la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 y el número telefónico es 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 tiene autorizada en la Villa Ciudad de México calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica una cuadra de la estación del Metrobús estación Garrido y una cuadra de la estación del Metro estación Villa Basílica número telefónico número telefónico anotamos 55 15 49 0061 55 15 49 0061 en Xochimilco centro de asesorio volar en Xochimilco avenida Morelos número 128 local F avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerradas de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren higiene de la estación Xochimilco a dos cuadras también de Mercado Principal anotamos el teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 centro de asesorio volaria en Ciudad de México avenida Circunvalación bien la dirección es avenida Nío de Circunvalación número 1016 interior 2 colonia Merced Barbuena cerca del metro de estación Merced los teléfonos bueno el teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 bien continuamos vamos a dar la fórmula del día vamos a elaborarla la fórmula que pues se necesita muchas personas padecemos depresión arterial arterial elevada hay nerviosismo hay estrés también la podemos utilizar hay que recordar que la mayoría de las personas con presión arterial alta no tienen signos ni síntomas incluso si las lecturas de presión arterial alcanzan niveles peligrosamente elevados no hay síntomas en algunas ocasiones la mayoría claro la persona pudiera tener dolor de cabeza dificultad para respirar tangar de una sal ocasional pero esos signos y síntomas no son específicos pero sin embargo pues se presentan pero mayormente cuando el trastorno ya alcanzó etapas serias no graves potencialmente fatales bueno vamos a evitar vamos a atendernos debidamente hagamos la fórmula lleva lo siguiente anotamos lleva ginseng de brasil palo brasil teotomy bretónica techinanteco ginseng del sur nuevamente ginseng de brasil palo brasil otomy bretónica techinanteco ginseng del sur mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento las cápsulas que vamos a ocupar castaña el bravo centaura aceite de tortuga jalea real con vitamina B1 nuevamente castaña el bravo centaura aceite de tortuga jalea real con vitamina B1 vienen juntos jalea real con vitamina B1 de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento adicional podemos utilizar ampolletas ingeribles de judia y caraya lo que buscamos también sobre todo cuando se tiene ya la amenaza del sobrepeso del colesterol hay que agregar estas ampolletas ingeribles judia y caraya bien se utiliza se toma ligeramente una en la mañana ya tenemos el tratamiento completo vamos al corte regresamos bien continuamos pues estamos platicando de las hojas de mango ya vimos que es una planta que de pronto aparece como un regalo de la naturaleza con propiedades extraordinarias en un injerto pues se hacen miles y millones de injertos pero de pronto una planta sale con características muy especiales muy únicas si no todas salen igual generalmente pues se replica un espécimen con características que queremos nosotros tener en la planta nueva pero de pronto una no obedece a las circunstancias y tiene su propio carácter sus propias características es diferente bueno pues que bueno porque de esta manera de pronto surgen especímenes digamos por casualidad con otra intención plantas maravillosas ¿no? que hoy por suerte pues de esa plantita que surgió que brotó que apareció pues ya en todo el mundo está pero sus propiedades medicinas también fueron analizadas y por eso es que estamos platicando de ellas vamos ahora a atender a las personas que nos llaman vía teléfono y que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? es primera vez que voy a tomar las plantas doctor porque yo he tomado sí está bien no te preocupes no te preocupes todavía tengo una buena fórmula mucho tiempo ¿cómo te llamas? hablo con Cecilia Cecilia adelante entonces ¿qué tienes? ¿qué te sucede? ya tiene mucho tiempo le digo doctor que yo he tomado muchísimo la homeopatía no más lo único que tomo de alopatía es el balsarpán porque a veces me sube la presión pero le doy mi medida sí por favor ¿qué edad tienes? tengo 83 años 83 años sí luego 156 156 sí peso 40 kilos pero fíjese doctor ahora dime ¿qué te sucede? bajé muchísimo de peso porque yo empezaba yo 52 kilos bajé muchísimo no sé por qué doctor pero estoy sumamente delgada doctor no tengo se me sientan las costillas los brazos son unos carrizitos y la columna como la siento estoy sumamente delgada doctor ¿qué más te pasa? y me fui a hacer un análisis pero no tengo diabetes yo pensé que tenía pie luego también tengo reflujo padezco de reflujo y a veces acabando hay veces que acabando de comer me dan dolor de estómago y me estreño y luego también cuando me lleno cuando como así pollo o algo al pescado me lleno mucho de gases y tengo caída la vejiga caída la vejiga los orines son muy fuertes y parece como que tuvieran grasa parece que tuvieran grasa así pero sabe que es lo que más me está molestando doctor me dan escalofríos ya un tiempo me estuvo dando pero se me excitó pero ahora otra vez pero de repente me dan los escalofríos y también para eso de mareos no me puedo levanto hay veces que siento la cabeza así como que pesada pero es que al ratito ya me empieza no me puedo levantar rápido porque me da el mareo y este si veo para arriba me mareo y me doy la vuelta tengo que dar con calma porque si no me mareo pero ahorita lo que más me preocupa porque la señora donde voy a hacer el aseo no quiere que yo me bañe doctor por los escalofríos dice que me puede dar una neumonía verdad que no doctor bueno pues lo que tenemos que hacer es fortalecerte claro te tienes que bañar pero pero agua templada pero lo que básicamente necesitamos es fortalecer tu cuerpo entonces vamos a tomar voy a darte una fórmula especial para ti para que empecemos a tomar una fórmula para fortalecer todo el organismo y sobre todo que tengas buena digestión porque ya no estás absorbiendo y por lo estás bajando de peso bien entonces utilizamos lo siguiente vamos anotando de zapoteca utilizamos también gran gel clavellina amarilla así es como vamos haciendo nuestras fórmulas vamos a agregar ahí mismo levadura de cerveza agregamos amaranto agregamos amaranto vamos bien con eso tenemos vamos a ver que plantas ya elegimos primeramente utilizamos el té zapoteco luego gran gel clavellina amarilla levadura de cerveza levadura de cerveza amaranto mezclamos las plantas juntas o sea las plantas y la levadura van juntas ya mezcladas pues ponemos a hervir 10 minutos ya después de hervir pues podemos tomarlo antes de cada alimento que cápsulas vamos a utilizar vamos a ver utilizamos la siguiente sábila y olivo chicalote también aceite digo de bacalao espirulina por lo siguiente sábila y olivo chicalote aceite digo de bacalao espirulina una de cada una y se toman antes de cada alimento me de gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jazmín muchas gracias por tu participación un gusto rodrigo bueno pues nos despedimos con una frase de vincent vago mango digo así si realmente amas la naturaleza encontrarás la belleza en todas partes hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación la belleza el ángel de tu salud 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 la belleza el ángel de tu salud la belleza el ángel de tu salud Gracias.